Nosotros vamos a realizar una serie de actividades con mira de conmemorar ese aniversario de este crimen, de ese asesinato que cometió la policía y que encontró complicidad en ese explicar al servicio de la delincuencia, al servicio de los asesinatos, al no querer presentar a los policías asesinos de la justicia, que sean condenados por el crimen que cometieron. Nosotros entendemos que han estado juzgando al tiempo y que tenemos un año de movilización y protesta, un año exigiendo justicia, un año exigiendo que se destituya el fiscal Rey y Victoria, pero tenemos un año también exigiendo toda esa demanda que este pueblo exigía en ese momento y por la cual murió el compañero Vladimir Antigua. Nosotros estamos dispuestos a continuar el tiempo que sea necesario, pero habrá justicia de una u otra manera, habrá que hacer justicia, no habrá impunidad en el caso de Vladimir Antigua. En ese sentido, para esta semana, para la semana que inicia el lunes 30, nosotros tenemos ese mismo día una actividad de un conversatorio sobre el compañero Vladimir Antigua y será, que celebrará o se va a realizar en la liga de Cilia Pepín. Para el martes 31 tenemos un pitazo, un pitazo significa que no hay que ir físicamente a un lugar, que usted lo puede hacer de donde esté y nosotros creemos que todo el pueblo de San Francisco Macorís se va a sumar a ese pitazo con exacta justicia para hablar. Nosotros creemos que debemos ser tendencia en ese día para que lo vea el presidente, para que lo vea el procurador, para que lo vea el mundo, que aquí se está exigiendo justicia y que este pueblo está dispuesto a continuar y llegar a la última consecuencia hasta no ver los policías asesinos del compañero Vladimir Antigua. Para el miércoles primero tenemos la puesta en circulación de un libro de la autoría del licenciado Deicio Pérez sobre el compañero Vladimir Antigua. Eso será en el salón de acto del ayuntamiento a las 7 de la noche y esperamos que la gente participe y que se interese por conocer de la vida del compañero Vladimir Antigua que está aplamada en ese libro que será puesto en circulación. Para el jueves, para el jueves 2 tenemos una obra de teatro exigiendo justicia en el parque Duarte a las 7 de la noche. Ahí estaremos también y esperamos que la gente también se integre a esa actividad. Para el viernes 3 vamos a sostener una exposición de fotografía del compañero Vladimir Antigua a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 en el parque Duarte. Nosotros creemos que la gente debe ir y participar y ver e integrarse a cada una de esas actividades porque son actividades que siguen exigiendo justicia, que siguen exigiendo la demanda que este pueblo necesita. Ya en conclusión, para el domingo 4, el domingo 5 estará realizando una caminata de algunos grupos de izquierda para exigir justicia en San Francisco de Macorís sobre el caso de Vladimir Antigua. Eso será a partir de las 10 de la mañana en la Libertad con Papi Inglés y nosotros como Movimiento Social Popular estaremos ahí participando y asumiremos esa actividad.